mis hermanos y amigos quiero mostrarles aquí algo muy divertido aquellos que han sido agricultores saben lo que les voy a mostrar aquí ando a esto se le llama un un cuto esto es para sembrar lo que es el maíz así que aquellos que ya se les olvidó se hace así aquí se carga lo que es el maíz o el frijol para sembrar y esto se trabaja en lo que es la siembra hay una cita bíblica que dice que hay una siembra y una cosecha y eso es lo que andamos haciendo hoy este día hermanos y amigos trabajando bajo el sol y sembrando lo que es el maíz esto lo hacemos hermanos porque hay que trabajar y hay que sembrar porque toda siembra trae una una cosecha obviamente me falta que sembrar todo este pedazo ya sembré una parte pero me falta otra parte que es sembrar y luego hay que limpiar hay que dejar bien bonito mis hermanos y amigos así que muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales aquí andamos trabajando haciendo una labor verdad me falta este pedazo todo esto que hay está aquí me falta que sembrarlo y ya tenemos sembradas otras tareas así que cuídense mucho que dios me los bendiga que dios me los guarde un videito corto ya saben aquí en guatemala les saludo el pastor hugo marroquín muchas bendiciones y gracias por seguirnos en las redes sociales gracias también a usted por sus ofrendas